Hola chicos, ya está aquí la señora Ranquera otra vez con sus cuentos. Y hoy os voy a regalar este que es súper chulo, que yo estoy segura que os va a encantar, ¿vale? Que se titula La princesa y el pony. Y está muy chuli, ¿vale? A ver si os gusta, tanto como a mí. Uy, cuántas cosas tiene al principio. En un reino de guerreros vivía la princesa Pinecone, la guerrera más pequeña de todos. Estaba muy contenta porque era su cumpleaños. Los regalos de cumpleaños de los guerreros son geniales. Escudos y amuletos y cascos con cuernos afilados. Regalos para ganar batallas. Regalos que les hacen sentir como auténticos campeones. A la princesa Pinecone siempre le había regalado un montón de jerseys calentitos. Pero los guerreros no necesitaban jerseys calentitos. Este año sería distinto. Pinecone se aseguró de contarle a todo el mundo qué quería para su cumpleaños. Un caballo grande, un caballo rápido, un caballo fuerte, un verdadero caballo de guerra. Hicieron todo lo posible por encontrarlo. Pero no acertaron. ¿Habéis visto qué pone machulí? No cabalga, protestó la princesa Pinecone. Es demasiado pequeño, está demasiado gordo. Y creo que es un bizco. Cada ojo va para su lado. Eso era verdad, pero solo a veces. Pero como los regalos de cumpleaños no pueden devolverse, la princesa se llevó al poni a su habitación. Se comía todo lo que se encontraba por delante y no dejaba de tirarse pedos. Dio la casualidad de que se avecinaba una gran batalla. Y no hay nada más divertido y emocionante para un guerrero que una batalla. La princesa intentó enseñarle al poni a ser un verdadero caballo de guerra. Pero resultó ser un desastre. Nunca seremos campeones, suspiró Pinecone. Por fin, llegó el día de la gran batalla. Los demás guerreros parecían muy grandes y muy fuertes. Tú, solo, haz lo que puedas, le dijo al poni. Sonó la trompeta y empezó la batalla. ¿Y qué batalla? Habían balones y bolitas de papel, baleadas y bolas de pelo y bolas cuadradas. Esas eran nuevas. Los guerreros se revolcaban por el suelo. Pinecone se quedó en una esquina, esperando la oportunidad de meterse en la batalla. Y justo entonces, Otto horroroso, el guerrero más mezquino de todos, cargó contra ella. Todos los guerreros aguantaron la respiración. Pinecone buscó su cervatana y sus bolitas de papel baleadas. Pero de repente, Otto se paró en seco. Abrió los ojos como platos. Oh, dijo, pero que pone tan bonito. ¿Quién podría hacerle daño a un poni tan regordete como tú? Uno a uno, todos los guerreros se acercaron a acariciar al poni. Pero qué monada, exclamó Ada, la aplastadora. Está tan gordito, gritó Carlos el cruel. Oh, se parece un poquito a mí, dijo Ginés el gigante. Pinecone se quedó boquiabierta, estupefacta, pasmada. Esto no es lo que suele pasar en las batallas, dijo O. Tienes razón, dijo Otto, pero los guerreros no solemos mostrar nuestro lado más tierno. La princesa Pinecone se quedó pensativa. Bueno, dijo O, puedo echaros una mano con eso. Y todos los guerreros recibieron su lote de jerseys calentitos. Para ser una panda de brutos, parecían muy tiernos con esos jerseys. Todos votaron a Pinecone y a su poni como los guerreros más valientes del día. Pinecone abrazó al poni. Eres el mejor caballo que un guerrero podría tener, le felicitó. Nadie podrá detenernos. Somos un gran equipo. El poni estaba muy contento. Levantó la cola y se tiró un pedo. Bueno, dijo Pinecone, todavía quedan cosas por mejorar. Chicos, y esto es el cuento. ¿A que os ha gustado? Es súper chulo y súper divertido. Pues nada, espero que os haya gustado. Y ya nos vemos en el próximo, ¿vale? Un beso.